Tu tranquila ve con Dios, que yo me quedare aqui Y el silencio de mi voz, va a sentirse hasta morir Mas no pienses que me voy, a morir de una pasión Ven con Dios y con la fe, de que yo siempre te ame Ven con Dios y con la fe de que aun te amo Y que te sales como el aire de mis manos Y hasta presiento que no vuelves a mi vida Te olvidaste del hombre que te ha adorado Ese tonto que ha olvidado tu pasado Para amarte y para verte siempre linda Y si regresas no te extrañes si no estoy O si te dicen que yo he muerto Eres la vida de mi vida Eres la niña de mis ojos Eres la vida de mi vida Eres la niña de mis ojos Pero se me acabo la vida Pero se me acabo la vida Porque tu me dejaste solo Pero se me acabo la vida Porque tu me dejaste solo Eres la vida de mi vida Eres la niña de mis ojos Eres la vida de mi vida Eres la niña de mis ojos Jaime Pobreza Freddy Cochero Y Anaís Cuadrado ¡Girando! Al final de una ilusión Nos ponemos a llorar Y pensamos que el amor Otra vez volvió a fallar Cada quien caminara Intentando ser feliz Aunque sería más feliz Si caminas junto a mi Pero vas con otro amor por un sendero Cuando piensas que olvidaste que te quiero Yo no encuentro la manera de olvidarte Si pudiera interpretar tus pensamientos O pudiera adivinar tus sentimientos Te lo juro por Dios que te entendería Y entonces no tendría que hablar en mi canción De traiciones ni mentiras Si eras la niña de mi vida Tú eras la niña de mis ojos Si eras la niña de mi vida Tú eras la niña de mis ojos Pero se me acabó la vida Porque tú me dejaste solo Pero se me acabó la vida Porque tú me dejaste solo Si eras la niña de mi vida Tú eras la niña de mis ojos Si eras la niña de mi vida Tú eras la niña de mis ojos Si eras la niña de mi vida Tú eras la niña de mis ojos